Sí, la verdad que sí, muy feliz, muy contento. Estoy donde quiero estar. La verdad que desde muy pequeño he soñado con estar en el club de mi tierra y es un placer renovar por dos temporadas más. Sí, lo que dices, al final hace un año y pico nadie, ni yo, ni mi familia, ni nadie, nos esperábamos estar renovando otros dos años más con este club. Pues muy contento, no sé ni cómo demostrarlo y nada, al final muy feliz. Pues el primero con el que comunicamos fue con el Uncata y nada, desde el primer momento me transmitió la confianza que tenía en mí que me iba a dar todo su apoyo y se ha demostrado. Al final he estado un año y pico aquí trabajando con la ayuda de mis compañeros, de mis entrenadores y se demuestra en esta renovación. Sí, bueno, al final poco a poco ellos siempre me han dado la confianza en mí, ellos siempre me han transmitido tranquilidad de que quieren que sigan el club y al final pues hasta el día que ha llegado, que es un día muy bonito, tanto para mí como para mi familia, que también es de Osasuna de toda la vida, pues la verdad que muy contento. Sí, lo que tú dices, al final Santi, tanto Santi como el cuerpo técnico me transmitió la confianza en mí desde el primer momento y eso te ayuda mucho a transmitirlo en el terreno del juego. Llevo año y pico y el equipo está muy bien, ahora mismo este año estamos haciendo una temporada muy buena y el objetivo del equipo ahora mismo es poder ascender a la primera red. Vamos por buen camino y vamos a seguir trabajando para ello. Sí, eso es, al final estamos ahora mismo paso a paso trabajando en lo que tenemos, nos quedan diez partidos para terminar el año y yo creo que sería un objetivo muy bonito el poder ascender a la primera red y luego ya pues con mucha ilusión de realizar la pretemporada con el primer equipo y poder demostrar que puedo quedarme. Sí, muy especial, muy especial porque al final desde pequeño tienes amigos que son de Osasuna de toda la vida, familia que te ha transmitido ese sentimiento rojido desde muy pequeño y es muy bonito el poder transmitir en el campo lo que ellos sienten y poder demostrarles que tú sientes ese club también.